Llegaron repentinamente al fumadero El Bosque, el personal integrado de Serenazgo y de la policía de Yarinacocha, llegaron a esta zona para intervenir a los consumidores de drogas que proliferan en el sector. Ellos han hecho de esta zona su guarida, aquí duermen entre unos cartones y plásticos, además usan el lugar para drogarse, todo el sector está regado de papelitos de cuaderno, los cuales son llamados como ketes de pasta básica de cocaína. Estos hombres pasaron el respectivo control de identidad, para esclarecer si alguno cuenta con requisitoria en su contra. Asimismo, el personal de Serenazgo procedió a prender fuego a los cartones y algunos trapos que son utilizados por estos hombres para darse una siesta. Ellos fueron exhortados a salir de la zona. Luego, el personal integrado de Serenazgo y de la comisaría de Yarinacocha se desplazaron hacia el fumadero El Renaco. Entre los arbustos fueron encontrados estos hombres consumidores de drogas. Ellos tenían en su poder una pipa y un encendedor para fumar su ilegal mercadería. Todos ellos fueron revisados al milímetro para intentar ubicar algún residuo de droga. Asimismo, pasaron al respectivo control de identidad para esclarecer si alguno cuenta con requisitoria en su contra. UTV Noticias dialogó con ellos, quienes confesaron ser consumidores de drogas. Finalmente, todos fueron exhortados a retirarse de la zona y que hagan algo bueno por la vida en vez de perder el tiempo fumando drogas. ¡Gracias! ¡Gracias!